La mejor versión de ti mismo, y en definitiva, ser el estudiante perfecto. Bienvenido al episodio de hoy. Disfruta del podcast. Chicos, me gustaría deciros que uno de los proyectos en los cuales he estado trabajando muy duro estas últimas semanas, Notolian Students Club, es una realidad. Os cuento un poco por encima de qué va todo este club, cómo ha nacido todo eso. Y nada, es en Discord, es una comunidad, hemos creado una comunidad totalmente gratis. ¿Por qué? Porque nace con la idea de que yo quería hacer una newsletter. Yo quería hacer una newsletter que fueran los cuatro secretos de la semana, en el cual fue una newsletter en el cual, semanalmente, todos los domingos os contaba una anécdota divertida de la semana, que estoy leyendo, aprendiendo esta semana, vídeo, serie, película que me ha marcado esta semana, y el aprendizaje y reflexión de la semana. Eso con una especie de píldoras, como una especie de nuggers, saber un poco más de mí, saber un poco en qué estoy metido y todo eso, ¿no? Pues he querido llevarlo a un paso más, y he querido hacer esta comunidad, he querido hacer este club. Es una comunidad de Discord, aquí tenéis en el lateral todas las conversaciones que hay, obviamente hay chats en los cuales podéis hablar, otros en los cuales que no. Luego después tenéis en el tablón del Notoria Estudio, tenéis las reglas, las noticias bomba, en la cual os entenderéis de novedades y cosas de mi vida que nadie antes va a saber. Vais a saberlo de forma exclusiva, vais a tener contenido anticipado. Y luego también tenemos una parte de presentaciones. En las partes de presentaciones, como podéis ver, esta parte lo que quiero hacer es, quiero conoceros a vosotros, quiero que os presentéis cada uno de vosotros, para que la gente, el resto de la gente, os pueda conocer y pueda saber más de vosotros. Y nada, seguimos y luego tenemos los cuatro chats, que son un chat general, en el cual vamos a hablar de todo, un chat de deporte y nutrición, en el cual vamos a hablar de temas de deporte y nutrición, un chat de estudios, un chat de desarrollo personal. ¿Qué es esto? Como veis, es una newsletter, pero mejorada, en la cual vamos a tener una comunidad, vamos a tener interacción entre todos, voy a estar yo muy activo hablando con vosotros, y es gratis, y quiero daros aquí todo, ¿no? Entonces, aparte también hemos puesto, hemos puesto un sistema de niveles, en el cual la gente que más interactúe, la gente que más activa esté, va a irse escalando de nivel y va a ir subiendo de niveles, pues, en un ranking que va a poder ver todo el mundo. Así que eso va a estar súper guay. Entonces aquí tenéis, luego también tenéis canales de voz, en los cuales os podéis meter en llamada, por si queréis jugar, tenéis lo de gaming, por si queréis hacer salas para hablar entre vosotros, porque yo que sé, ya os habéis conocido, os caéis muy bien y queréis llevar la llamada, por tener ahí un sitio donde poder hablar. Es una aplicación al final, como cualquier otra, que la descargáis, os unís al club, tenéis el link abajo, en la descripción, para poder uniros, os unís directamente, ya podéis estar en contacto con toda la comunidad Notolia Student. Creo que es una idea súper buena, súper guay, que yo creo que va a aportar mucho de cara a este año, y de cara a nuestro desarrollo como Notolia Student, y como mejor versión de nosotros mismos, que ya la veréis en el vídeo de las reacciones, que va a ser brutal. Y nada chicos, eso, si os ha gustado la idea, si os mola el tema del concepto del club, tenéis abajo en la descripción para poder uniros, y no me enredo más, y empecemos con el vídeo. Bueno chicos, ya os pedí el otro día, en la historia, os pedí que me mandárais vídeos acerca de qué erais capaces de hacer, qué hacíais en vuestro día a día, por qué os consideráis un Notolia Student, y todo eso, para saber básicamente más de vosotros, para conoceros un poco más. Vale, mira, Arnau, nos dice, Hola, me llamo Carlos, y estudio primero de Batch, un saludo Carlos, de Ciencias de la Salud, muy buena, juego balonmano, toco la guitarra, voy a confirmación, el que no tiene tiempo es porque no quiere, o porque no le gusta lo que hace. Qué razón tienes Arnau, tío, muchísimas gracias por enviarnos, vamos a ver qué nos pasa, toca la guitarra, vamos a ver cómo la toca. Espectacular. Una dulce despedida, adiós, me quiero borrar, yo mataría por estar entre tus piernas, bailando en torno, fumando al viento, pensando en vos. Jodida pasada, chicos, ahí tenéis a Arnau, un completo ejemplo de lo que es un Notolia Student, así que tío, si estás viendo esto, muchísimas gracias por estar en la comunidad, y me siento muy orgulloso de que estés con nosotros. Vamos a ver más vídeos, a ver qué nos dice Omar, ¿Qué tal Sergio? Yo soy Omar Lozano, y mientras hacía bachiller, empecé a formarme como actor de doblaje y locutor, que era lo que de verdad me gustaba, y hoy en día he conseguido cumplir mi sueño y trabajar de ello, así que te lo voy a enseñar, y ya que lo hago, pues mejor que sea algo que si quieres, pues puedes usar. Bienvenido a los secretos de un estudiante, de Sergio Beguería. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para compaginar los estudios con tus sueños, ser una mejor versión de ti mismo, y en definitiva, ser el estudiante perfecto. Bienvenido al episodio de hoy. Disfruta del podcast. Omar, por favor, es un jefazo, tío. Qué puto jefazo, Omar. Actor de doblaje. Vamos, si necesito en algún momento un actor de doblaje o una voz de no, que quede más profesional para algún tipo de biocomercial o lo que sea, voy a contar contigo totalmente, tío. Mil gracias por estar en la comunidad, por formar parte, y bienvenido. Vale, aquí tenemos a otro Notelia Student, ready para que le reaccione. Dice, hola, Sergio, soy un músico aficionado que toca en diferentes grupos de música en mi zona. Te envío recortado en cuatro partes una canción que toqué en mi último concierto. Un saludo a máquina. Es que juro que estoy flipando con vosotros. A ver. Supongo que será el de la guitarra. Es que no sé si es guitarra, pero no es verdad, soy un inculto totalmente de esto. Os juro que me gustaría ir a un día a un concierto de estos, a una orquesta. A verlos tocar con todo el ambiente, la emoción que transmite, todo eso. Me gustaría ir un día 100%. Gracias, tío, por pasarme estas cosas. De verdad que me encanta que tenga gente con tanto talento como Fabián. Aquí lo tenéis, Fabián Huarcaya del 02, supongo que será el 2002. Así que, tío, bienvenido a la comunidad. Mil gracias por estar aquí y de verdad, increíble lo que haces, tío. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí te dejo un videoío para las reacciones. Veamos. A ver, truco de magia. Vale, muy bien las cartas. ¿Estás seguro? El as de rombos, chicos, tienes que en esa carta, ¿vale? La mete entre medio. Es que me encanta, tío, tenemos los tamagos. Vale, la jota de... de tres, no, de picas. ¿Ha habido un corte a mitad? Es que ahora no voy a poder volver a verlo, pero no sé si ha habido un corte a mitad. De todas maneras, brutal por el truco, tío. Mil gracias. Y B-B-B-I-X-G-K. Mil gracias por estar en la comunidad. Eres un grande. Buenas noches, Sergio. Te cuento mi talento en resolver cubos de Rubik en campeonatos. Te dejo el enlace de YouTube a mi mejor tiempo en campeonato. En ese canal puedes ver más vídeos o si necesitas algo más me avisas. Un saludo y gracias. No me lo puedo creer. O sea, también tenemos campeones de cubo de Rubik. Esto lo vemos, ¿ok? Lo vemos, lo vemos. Lo metemos al link, ¿sí? Esto es un campeonato, ¿no? En principio de cubo de Rubik. La verdad es que la primera vez que lo veo. Vale, lo ve. Lo asimila. Y ahí es cuando le da el tiempo. Mar. Mar. Mar, como dicen por ahí en el vídeo, impresionante. Un aplauso para Mar. Brutal. Tenemos a esa gente que es también muy crack en el Rubik. Me parece alucinante. O sea, de verdad es que hay gente de todo tipo. Es que es lo que me gusta, la variedad. Todo el mundo tiene unos valores en común, pero cada uno con una disciplina diferente y todos bajo una misma mentalidad de ambición y de querer ser mejor. Y es que me encanta, de verdad. No puedo estar más agradecido a la comunidad. Vamos a seguir yendo, vamos a seguir viendo porque esto está brutal. Marina Marsa nos dice Hola, soy yo, soy Marina y te llevo siguiendo en YouTube desde hace un año. No sabía que tenías esta cuenta. Yo estoy estudiando biología sanitaria, pero en mi tiempo libre hago ballet clásico. Vale. Me gusta. Acabo de abrir un canal de YouTube, te envío el vídeo de presentación, he colgado algún otro sobre ballet temática, espero que te guste. Y me considero una persona un poco rara dentro de mi entorno, ya que siempre me dicen que soy polifacética. Pero bueno, supongo que esa es la serie no te la estudian. Totalmente, Mar. O sea, Marina, totalmente. Vamos a ver... La respuesta innata engloba varios mecanismos, como pueden ser acciones mecánicas... Ah, pero te has hecho un canal de YouTube de ciencia. ...con los estornudos... Claro, se llama Influciencia. ...con acciones químicas, como pueden ser las secreciones, entre ellas el moco. Las células más importantes de la respuesta inmuno innata son los macrófagos. Los macrófagos se encuentran pululando por los tejidos de nuestro cuerpo. Es que, o sea, lo que me flipa es que ya no solo te interesas ya por el ballet clásico, que supongo que es por lo que te llaman polifacética, que es como tu deporte para desestresarte, supongo, para salir de esa rutina del día a día, sino que encima subes vídeos acerca de otra temática completamente diferente, como puede ser la ciencia, y no solo quieres aprender más sabiendo contenido, investigando, aprendiendo que te tomará tu tiempo, sino que encima aparte decías grabarte, aprender a editar, aprender a subir vídeos y subirlos. Chapo, mis 10 desde aquí, y de verdad, Marina, siga así, porque me encanta lo que haces. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Y Mariam, te adoro. Buenas, Sergio, este se podría decir es mi talento. Hace unos 3 años me dio el verano por aprender Saffel, Cutting Shapes, que es, para los que no sepáis, es como una especie de baile moderno, digamos, porque eso se lleva bastante los chavales. El caso es que descubrí que mucha gente aprendía sola en su casa con vídeos de YouTube y dije, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Una mentalidad totalmente notoriosa en decir, por si ellos pueden, si ellos están consiguiendo esos objetivos, si ellos están en esta parte de su vida o consiguiendo estas cosas, ¿por qué yo no puedo conseguir lo mismo? Obviamente al principio era desastrosa, pero con la práctica y poco a poco fui mejorando. Aunque bailar no sea una cosa súper útil, sí fue algo que me ayudó a confiar más en mí y a darme cuenta de que cuando te propones hacer algo y realmente te esfuerzas por ello, lo puedes conseguir. Vamos a ver cómo lo haces, Mariam. Yo sigo ahora. Es que lo que me encanta de este baile es que me imagino a sus padres, por ejemplo, andando por casa y de repente me da en una esquina a su hija con los auriculares así bailando a loco porque es un baile que con la música dices, hostia, qué guay, pero sin música y dices, pero ¿qué está haciendo? ¿Sabes? Entonces, me hace mucha gracia porque es súper carismático. Mariam, mil gracias por mandarme estos vídeos. De verdad, enhorabuena por lo que haces. Lo haces súper bien y muchas gracias por estar a la comunidad. Y otra visión más que todo el mundo sea forma parte de esto, que todo el mundo tenga la etiqueta en su ADN de Notorious Student de una persona que piensa diferente al resto. Por tanto, voy a sacar unas pulseras que he visto que son muy fáciles de hacer entonces ahora las sacaré para que las podáis pillar. Así como no a ropa, ya estoy en proceso de creación aunque requiere un tiempo y encima con el tema del virus pues una putada todo. Así que eso chicos, vais a recibir noticias de todo eso muy muy pronto así que estad muy atentos y suscribíos abajo al canal si no estáis suscritos ya. Por lo demás, ya sabéis lo que tenéis el Notorious Student Club que vais a tener a partir de ahora el link abajo en la descripción así como el link de Procis en la descripción que ya sabéis que he formado parte de la familia de Procis. Tenéis un vídeo en mi Instagram súper guay que he hecho para dar la bienvenida a esta nueva etapa de mi vida. Tenéis el código peguerilla con el 10% de descuento aparte que os dará regalos por si superáis la cantidad de dinero del pedido os dan ciertos regalos así que echadle un ojo al igual que mis redes sociales me podéis seguir en Instagram me podéis seguir en el podcast en los secretos de los estudiantes y en todos lados así que mil gracias por formar parte de esta comunidad tenéis el club una nueva novedad abajo así que pincha y únete a la comunidad os espero a todos ahí dentro mil gracias a todos como siempre por el apoyo y como siempre os vigilo y haz el cambio adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!